Los seres humanos se han estado enamorando y enamorando más consistentemente que cualquier otra cosa, durante mucho tiempo, y a lo largo del tiempo. Sin embargo, todos te contarán una historia diferente, te ofrecerán consejos opuestos y, en general, aumentarán tu confusión. Aquí tienes algunas señales definitivas de que tu ex quiere volver contigo. 1. Le gusta recordar. La cantidad de contacto que tienes con tu ex realmente depende del contexto y la situación. Si tienen amigos en común, es probable que tengan que estar juntos. Independientemente de si estás o no obligado a pasar tiempo con tu ex, sería anormal que pasara mucho tiempo hablando contigo. Esto es especialmente cierto si la conversación tiende a virar hacia la nostalgia. 2. Está trabajando en su persona. La superación personal es bastante típica después de una ruptura. Se trata de tomar el control de su vida después de un evento en el que carecía de poder. También puede provenir de inseguridades, la vanidad es un gran motivador. Esto podría manifestarse de muchas formas. El que tu ex vea a un terapeuta para superar los problemas emocionales que lo han perseguido durante mucho tiempo, tal vez incluso los que causaron que tu relación fuera un problema sería un ejemplo. 3. Te contacta con frecuencia. Cuando un hombre, o mujer, sigue adelante, tiene que dejar de comunicarse contigo. Claro, puedes participar en una pequeña charla si terminan en el mismo evento juntos. Ahora, tomar la iniciativa de acercarse y hablarte es una situación muy diferente, y viene con un motivo expresamente contrario. 4. Quiere hablar sobre la ruptura. El deseo de hablar sobre los detalles de la ruptura es una gran señal de que tu ex quiere volver contigo. A menos que le guste el castigo, ¿por qué querría volver a vivir la peor parte de la relación? Tal vez una persona introspectiva querría evaluar errores de relaciones pasadas para evitar cometer esos errores en el futuro, pero es poco probable que te incluya a ti en ese proceso. 5. Habla de un futuro contigo. Si tu ex viene a ti con un deseo genuino de crear un futuro juntos, considera cómo sería eso, y hazte las siguientes preguntas sinceras. ¿La imagen de una vida juntos parece realista y emocionante? ¿Encaja con los objetivos que tienes para ti? Usa la sinceridad y la lógica. 6. Tu ex cae en patrones familiares. Después de terminar una relación y tener que rediseñar su vida, caer en los viejos patrones puede ser verdaderamente irresistible. Se requiere un esfuerzo supremo para crear nuevos patrones, buscar nuevas relaciones y redefinirse a sí mismo como una sola persona. Lo que casi no requiere esfuerzo es repetir los patrones que compartió con una persona anteriormente. 7. Todavía se preocupa por tu vida. Tu ex podría expresar sentimientos preguntando por tu vida. Hay una forma educada de hacer esto que parece casi formal. Tal vez se hace un seguimiento de un evento que sabía que tendría enormes consecuencias en tu vida, o le pregunta sobre tu salud a un familiar. Las preguntas persistentes sobre tu vida, revelan que todavía se preocupa profundamente. 8. Te lo dice a la cara. Al decirte de frente que quiere volver contigo, tu ex está poniendo la pelota muy claramente en tu cancha. No importa que otras señales aparezcan o no, si tu ex es serio sobre quererte de nuevo en su vida, en algún momento te lo dirá. ¿Te gustaría saber qué hacer, cómo actuar, y qué decirle a tu ex para que te extrañe, te eche de menos si quiera regresar a tu lado? Accede ahora a la siguiente guía personalizada, haz clic aquí abajo. Suscríbete para que no te pierdas nuestros videos. Un placer y gracias.